Continuamos informando sobre la COVID-19, estamos enlazados justamente con el presidente de la Comisión COVID-19 del Congreso de la República, el parlamentario Leonardo Inga está con nosotros. ¿Cómo está congresista en medio de esta situación tan difícil, con las cifras que están alcanzando picos de muertes diarias por el coronavirus? ¿Qué medidas se vienen trabajando desde el Congreso que han podido también detectar en los trabajos que han venido realizando últimamente y en las coordinaciones también que tienen con el Ejecutivo? Buenos días. Muy buenos días, Thanos. Saludarte, saludar a tu audiencia. Bueno, el día de hoy, justamente a las 4 de la tarde, tenemos una reunión con el presidente de la República, los miembros de la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencia del COVID-19, el Palacio de Gobierno, para justamente coordinar algunas acciones referentes a la lucha contra la COVID-19. Bueno, como comentaste, estos números están en alza, se están ya teniendo los efectos de lo que fue la Semana Santa, ahora la próxima semana se nos vienen los efectos de la jornada electoral, justamente de los cierres de campaña, de las celebraciones también posteriores a la jornada electoral que se han dado, y esto ha generado una gran aglomeración definitivamente y pues es sin duda que ha generado contagios y va a atraer un mayor número justamente de contagios en la población y esto se va a ver reflejado los próximos días. Ante ello es urgente tomar algunas medidas, como por ejemplo el provisionamiento de oxígeno, que es necesario ya que el Ejecutivo pueda implementar de una vez la ley del oxígeno, el reglamento, poder hacerlo así y poder tener un control sobre las plantas de oxígeno a nivel nacional. ¿Por qué no se hace todavía? Congresista, perdón, antes de que sigan con los demás puntos, si nos centramos en el oxígeno, ¿por qué no se reglamenta teniendo tanta urgencia y tanta necesidad? Ya se ha reglamentado, lo que ocurre es que hay que implementarlo, hay que implementar algunos temas relacionados al mantenimiento, por ejemplo de las plantas de oxígeno que están en manos del Ejecutivo, del Ministerio de Salud como ente rector, la creación justamente de registros para controlar los stocks a nivel nacional en los establecimientos de salud, y todo esto ha demandado un tema relacionado con la tecnología de aplicación, de ver los aplicativos necesarios para tener todo esto justamente a la mano. Esa es nuestra preocupación, vamos a coordinar esto con el presidente de la República para poder que esto se agilice lo más pronto posible. Hemos tenido retraso en darse la reglamentación y ahora estamos retrasándonos en la implementación. Perdón, Tanús, congresista, pero precisamente, para ahondar más, el cuello de botella está en falta de profesionales, en dinero, en la crisis política y cambio ministerial, ¿dónde encuentran el cuello de botella? Porque estamos ya en una situación de una segunda ola imparable, entonces esto se debió agilizar. Definitivamente se debió agilizar, nos comentaron que hemos tenido algunos inconvenientes en el tema de lograr las coordinaciones con las regiones para poder implementar esta normativa para que puedan las regiones también tener los mecanismos necesarios para que se lleve a cabo este control, ¿no? ¿Para cuándo estará la reglamentación concretamente? ¿Qué plantean? Y de otro lado, también otro tema importante es actualizar o sincerar las cifras respecto a las muertes y contagios también. Bien, este tema, ¿de qué manera lo van a plantear con el Ejecutivo? ¿Y si hay alguna medida concreta o plazos concretos para saber realmente cuántas personas están falleciendo por COVID-19? Porque, claro, hemos alcanzado un pico según las cifras del MinSA, pero también hay un desfase o una variación de cifras considerando las cifras, además del SINADEF. Sí, justo allí, por ello es importante para el tema de aclarar el número de cifras y de aquí en adelante el empleo de las pruebas moleculares ya descartando las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, porque con ellas no se puede tener el conteo de los números de fallecidos según la reglamentación internacional. Y esto, desgraciadamente, en el país hemos pecado en el uso de estas pruebas y no se ha podido contabilizar los números, por más que salían positivos con estas cuando no tenían el positivo en una prueba molecular. Y esto se debió fortalecer justamente en los laboratorios regionales y estamos pidiendo justamente que se pueda agilizar el empleo de mecanismos de la prueba molecular para que permitan hacerlo de mayor rapidez. Hay en el INS un proyecto, por ejemplo, de un laboratorio móvil para pruebas moleculares y estamos... que se pueda promover este tipo de iniciativas y poder llegar al interior con las pruebas moleculares, ¿no? ¿Cuántas se están haciendo actualmente y cuántas se deberían hacer según los estándares internacionales de pruebas moleculares? Bueno, lo que ocurrió fue que al inicio de la pandemia hemos utilizado la prueba serológica y para que un fallecido pueda ser contabilizado como un fallecido por COVID tiene que cumplir algunos requisitos y uno de ellos es que tenga el positivo de una prueba molecular, ¿no? Y cuando hemos utilizado la prueba rápida, que salían positivos, pero la persona fallecía cuando se quería hacer el conteo oficial, no se puede hacerlo porque tiene una prueba... ¿Pero cuántas se deberían hacer diarias? ¿Qué plantean ustedes? ¿Cuál es la cantidad de pruebas moleculares diarias que se deberían hacer? El déficit. Ah, la prueba molecular. Bueno, en realidad esto depende mucho del número de laboratorios que tengamos en el país. Cuanta más pruebas podamos hacerla, es necesario. Hemos tenido el tema de positivos en las últimas semanas, más de 4.000 nuevos positivos cada 24 horas y esto pues se debe al número de pruebas. ¿No han determinado entonces el déficit, congresista? ¿No han contemplado? Deberíamos estar por encima de las 10.000 pruebas en el país, ¿no? Ok. Aproximadamente. Hay un déficit tremendo entonces. Congresista, respecto al seguimiento que hacen a nivel regional, territorial, el presidente ayer dijo no podemos volver a una cuarentena total porque la situación económica es insostenible. ¿Concuerdan con esta determinación? Bueno, sí, es verdad que el tema se debe buscar un equilibrio en el tema económico y en el tema de salud, pero también lo que necesitamos es, si bien es cierto, no regresar a una cuarentena, pero sí un mayor control justamente en las medidas que se toma de parte del Ejecutivo. El LATU, por ejemplo, ha hecho un sinnúmero de multas referente a la falta del uso de las caretas en los vehículos de transporte público y eso demuestra claramente que no se está cumpliendo con justamente las restricciones que da el Ejecutivo y más en otros sitios donde los centros comerciales, por ejemplo, casi no hay control del número de los aforos o en los restaurantes. Entonces, allí es donde justamente estamos fallando y se debe de tener un mejor órgano de control que pueda justamente vigilar el cumplimiento de las normas para poder determinar esto. Ahora estamos en una etapa de campaña electoral, por ejemplo, y es otro tema que nos preocupa, que justamente vamos a iniciar los 15 días siguientes de un número alto de contagios porque se va a empezar a replicar el número de contagios de las elecciones. Estamos en una etapa de campaña, creemos allí que el Ejecutivo y los órganos del proceso electoral deben regular el tema de las campañas políticas y hacer algunos ajustes necesarios, al menos por los próximos 15 días. Lo ideal sería quizás que se pueda paralizar el tema de la campaña porque hay que poner por delante la salud de todos los peruanos. Sí, definitivamente, la salud por delante, congresista, para finalizar, si me permite, ya el tiempo nos va ganando. Ahora se pide que las personas utilicen estos protectores faciales, se pide que utilicen dos mascarillas para protegerse más. Anteriormente, hace algunos meses, en la primera ola, habían algunas iniciativas, habían algunos proyectos para entregar mascarillas, sobre todo a la población más vulnerable, a quienes sufren de la crisis económica y ni siquiera pueden acceder a una mascarilla o no pueden acceder a un protector facial. Ha pasado el tiempo, no hemos visto que se estén entregando mascarillas a la gente. ¿De qué manera vienen fiscalizando esto? ¿O desde el Congreso qué medida, qué reglamento, qué plantean para que realmente las personas puedan acceder a una mascarilla que los proteja realmente o a un protector facial? Sí, mira, esto la normativa está en el país, los gobiernos regionales pueden hacer uso y gobiernos locales pueden hacer uso de sus recursos para justamente contribuir en ello con la población. Esto lo que falta es articular, justamente, y eso es otra de las preocupaciones que llevamos hoy día, el presidente, es la articulación, tanto el Ejecutivo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es importante determinar algunas acciones que tienen que realizar los gobiernos locales, encargarlos a ellos, algunas de las acciones, otras a los gobiernos regionales y definitivamente el tema de la vacunación y otros temas de carácter nacional deben ser dirigidos y ejecutados por el gobierno central. Entonces, creo que esa es una de las otras propuestas y preocupaciones que llevamos el día de hoy. Muy bien, congresista Leonardo Inga, muy amable y a la espera de los resultados de esta sitio importante en horas de la tarde.